Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Innova Creations Quiero empezar agradeciendo a todas las personas que se han suscrito en toda esta semana Y si tu eres uno de ellos, bienvenido a mi canal Espero que disfrutes de todas estas creaciones y cosas e ideas y locuras mías la verdad Porque muchas de ellas son cosas que a veces pues voy a una tienda y veo esto Y veo que tengo esto en la casa y pues creo algo Así que pues espero que ustedes también pues se pongan a crear y hacer todas estas locuras conmigo Y pues el día de hoy les voy a enseñar como hacer un centro de mesa para una boda Un centro de mesa muy simple, muy económico y super rápido de hacer Así que espero que disfruten mucho de este video y les guste esta idea Les voy a enseñar un poquito de los materiales que vamos a utilizar o usar el día de hoy Este, les voy a enseñar primero que nada este cilindro Como pueden ver este cilindro tiene las letras de Love Se me hizo muy original la verdad Y aquí yo ya le puse un listoncito color dorado Se lo puse en la parte de arriba, no tan arriba Este, para que no tape nuestras letras Entonces por ahí yo ya le puse un listoncito dorado Me adelanté un poquito, este, pero ahí les estoy diciendo de antemano Que pues ese se lo puse yo Este, este cilindro yo lo encontré en la tienda de Walmart Si ustedes van a la sección donde están las flores artificiales Ahí también tienen muchos floreritos y bases Así que ahí ustedes lo van a encontrar Como les digo se me hizo muy original Y además cuesta solamente 3 dólares Entonces se van a gastar solamente 3 dólares En lo que es el florerito O nuestra base También el día de hoy vamos a utilizar una pelotita de foam O nieve seca como le conocen en algunas partes de México Es de las blanquitas y de las que se utiliza para ponerle pues flores Encajarle flores Vamos a utilizar esto y vamos a utilizar también nuestras flores de foamy Este color de flores es un color que me encanta La verdad es un color melón Se podría decir melón o rosita bajito Me gusta mucho este color Este se me hace un color muy neutro para una boda Y pues está muy de moda este color También vamos a utilizar arena Arena de mar Conchitas Esto me salió a mi gratis La verdad que me encanta cuando puedo utilizar cosas que nos daban naturaleza Esto me lo traje de las playas de Carolina del Norte Que pues me quedan aquí a 8 minutos de donde yo vivo Y entonces pues voy a utilizarlo Cuando tenemos recursos como estos pues hay que utilizarlos También compré lo que es una estrellita de mar Esta si la tuve que comprar La compré en la tienda pues de De donde venden cosas para manualidades Y también vamos a utilizar lo que son diamantitos A mi la verdad que me encanta usar diamantes para todos Tal vez no se alcance a ver muy bien ahí Pero ahorita se los muestro en el video más adelante Entonces vamos a utilizar todas estas cosas para crear nuestro arreglo para boda Lo que vamos a hacer primeramente Es de que vamos a poner la arena con mucho cuidado Para que no se nos llene tanto nuestro cilindro de los lados Traten de echar la arena que no toque las paredes del cilindro Y vamos a introducir toda nuestra arena La verdad que esto es opcional Ustedes la cantidad que le quieran poner Miren así más o menos Ahí se ve nuestra arena Y esta es la cantidad que yo le puse Ok Entonces ahora vamos a introducir nuestras conchitas de mar Yo voy a utilizar aproximadamente unas 6, 7 Como les digo ustedes las que quieran utilizar Pero como este cilindro no es muy amplio Entonces yo voy a utilizar poquitas Si ustedes las quieren poner así Nada más traten de ponerlas con cuidado Que no se vean así muy bruscas Yo también Si son cilindros más largos Utilizo estas pinzas de la cocina La verdad Y trato de acomodarlas Que se vean de una forma bonita Entonces ustedes también lo pueden hacer así Introducimos todas nuestras conchitas Este también pues sería padre Para alguna persona que esté teniendo Un tema de su boda Que sea de playa Que se vayan a casar en alguna playa Pues sería un arreglo perfecto Para esta ocasión O este tema de fiestas Ya le puse por ahí ya mis conchitas Y el último toque que le voy a dar Es con nuestra estrellita de mar Por lo visto esta estrellita No la calculé y no le entra Así que la voy a dejar afuera Así que tiene que quedar Está hermosa Pero se va a tener que quedar afuera Pero la verdad Que no me gustaría desperdiciarla Así que si ustedes van a tener El tema de playa Yo se la pegaría justo en el centro aquí Aunque se me hace un poquito grande Así que no Voy a dejarla afuera en esta ocasión Este Y vamos ahora a pegar Lo que es nuestra pelotita de De foam O pelotita de nieve seca Como le llaman en algunas partes de México Voy a pegar O poner silicón A todo alrededor de nuestro cilindro Como se podrán dar cuenta pues O sea no todo lo tengo calculado aquí O no es un video super planeado Con un equipo que me esté ayudando aquí Así que Pues estoy tratando de hacerlo mejor La verdad Este Este es Como el cuarto o quinto video que hago No son muchos que tengo Así que pues Pues espero que les guste ¿Verdad? Y Como ven ahí Este Lo de la estrellita me falló Pero no se preocupen Ustedes siempre Pueden Como les digo Improvisar Agregar Quitar Y de todo Ahora vamos a utilizar Nuestras famosas Flores de foam Como les comentaba En otros videos Estas flores Yo A mi me las envían De México Este Algunos colores Me las envían de allá Entonces Ya muchas personas Me estuvieron ahí Preguntando De como las pueden conseguir Como se las puedo enviar Incluso A algunas personas Ya se las envié Así que Si ustedes ya las recibieron Háganme el favor De subir sus fotos De sus creaciones Para ver Que tal Que tal Este Les sirvieron Y que tal Les gustaron Estas tienen tallo Estas son un poquito Más grandecitas Algunas personas De las que ya les envié Les envié Flores más pequeñas Porque son personas Que se dedican A la repostería Y las quieren para pastel Entonces me pidieron Flores más chiquitas Voy a Estar encajando Todas mis flores Alrededor De la parte abajo De nuestro florerito Vamos a darle Toda una vuelta Traten de dejar Un espacio considerable Que no se vean Tan amontonados Porque si entonces Se pierde Se pierde Lo que es la forma De nuestro florero Entonces Traten de ahí De darle Un espacio considerable Ok Ya que tenemos Toda la base De abajo El siguiente paso Es empezar Por el centro La flor del centro Hasta que tope Y después de ahí Como me guío yo Para seguir La siguiente ronda Para Como les digo Dejar un espacio considerable Es de que yo Pongo la siguiente En el centro En medio de estas Dos flores De aquí Ahí más o menos Y así continuamos Todo alrededor Con la siguiente ronda Me encantan Estas flores De foamy Porque la verdad Este Las pueden utilizar Como les comentaba Para pasteles Para arreglos florales Este Incluso He hecho Por ahí Si no han visto El ramo de novia O de Quinceñera Que hice ahí Por ahí también Pueden checar el video O sea que Pueden crear muchas cosas Las flores se ven Muy bonitas La verdad que no se ven Este Flores baratas O falsas No Estas flores Se ven muy elegantes Y pues ahí me gusta Mucho utilizarlas En mis arreglos La verdad que Se ven muy padres Miren entonces Ahí ya nada más Ustedes van tapando Lo que son los huequitos Ya con el resto De las flores Y van acomodando Este Para que le vayan dando La forma Pues de una bolita ¿No? De flores Ahí si a alguna Le quedó más salidita Pues vayan a metiendo Lo que les digo Estas flores me encantan Porque son muy flexibles Este El tallo no está muy grueso Así que ustedes Las pueden doblar El tallo Las pueden cambiar Mover Incluso ya puestas Así que por eso A mi me gusta mucho Utilizar este tipo de flores Si a ustedes Les interesa No obtenerlas Mándenme un mensaje También les voy a dejar Mi correo electrónico Por si ustedes quieren Más información Este De estas florecitas Y miren Pues ahí ya nos quedó Nuestra pelotita de flores Y el toque De nuestro listón Le da un toque muy bonito Y va muy bien Con estas flores Así que Pues fue muy buena opción Esta verdad Yo cuando tenemos Todas nuestras flores Así ya Pues Puesas En nuestra bolita Vamos a ponerle Un diamantito En cada flor Un diamantito Yo creo que no se alcanza A ver muy bien ahí Pero ahorita Les voy a dejar Algunas fotos Para que ustedes Vean como quedó Les vamos a poner Un diamantito En el centro De cada flor Yo ya le había puesto Algunas flores Para ir avanzando Para no tardarme Tanto Este Pero ustedes Háganlo con calma En sus casas Como les comento Este arreglo Este Pues es muy económico Y para mi punto de vista Se ve elegante Simple Nada Este Y no es nada De otro mundo De verdad No se lleva mucho Tiempo a hacer Así que pues Yo se los recomiendo Totalmente Para sus fiestas Y para las personas Que se dedican A A esto De vender arreglos De las decoraciones Es muy buena opción Para Para sus clientes Si sus clientes No tienen un Presupuesto Pues muy grande Para sus fiestas Esta es una buena opción Por ahí ya se me está acabando El silicón Así que le ponemos Otra barrita Y pues se los vamos colocando A todas nuestras Florecitas La verdad que le dan Toque bien padre Muy elegante También saludos A todas las personas Que me han mandado Mensajitos Para dejarme Buenos comentarios De mis videos Este Gracias Muchas gracias Por sus comentarios Que por lo regular Todos son buenos La verdad que he obtenido Muy buenos comentarios Y eso me hace sentir Muy bien Porque Eso significa Que les está gustando Mi trabajo Las cosas que les he enseñado Este O que les comparto Más que nada Compartir Y enseñar Yo pienso que Que no tanto Cualquier persona Puede crear cosas Nada más es cuestión De Pues utilizar la imaginación ¿No? Y también me gustaría Saber de donde me escriben Para mandarle saludos Yo sé que ya me escriben Gente de California De Florida Gente de Texas Incluso hoy me escribió La verdad que se ve Super padre Y ya puestos Este Con su mesa Este Ya va a Verse muy bonito Y muy elegante Así que Pues miren amigos Espero La verdad que les haya gustado Esta opción De centro de mesa Que la verdad No creo que se vayan a gastar Más de unos 10 15 dólares Dependiendo también Los materiales Que utilicen Así que pues Espero que les haya gustado Espero sus comentarios Si ustedes tienen Este Otras ideas De cómo hacerlo Pues también la verdad Que yo acepto Todo tipo de comentarios E ideas Les agradezco mucho Una vez más A todos los nuevos Suscriptores Si tú eres uno de ellos Gracias y bienvenido A mi canal de Innova Creations Antes de que se me olvide Este Les voy a mostrar Cómo se ve mi página De Facebook Que la verdad No lo había utilizado Ya en mucho tiempo Pero me gustaría Que se suscribieran Porque Este En cuanto llegue yo A los mil suscriptores Así como Cuando llegue Yo a los mil suscriptores Yo voy a estar Regalando algunos materiales Y cosas que ustedes Van a poder utilizar En sus decoraciones Así que les voy a mostrar Rapidito Aquí en mi teléfono Cómo se ve mi página Se llama Decoraciones by Pedro Tiene esta imagen Miren ahí Me voy a acercar Un poquito más Permítanme Me voy a darle vuelta Aquí Para que ustedes Puedan ver Con la luz No se puede ver Muy bien Déjenme apagar esta luz Porque A ver Permítanme Un segundito Ahí está Así se ve la imagen Miren Ahí atrás Se ve el angelito Que hice el otro día Ahí está Ahí está El arreglo Y pues Visitenme Visitenme Ahí en Facebook Denle like A la página Por ahí voy a tratar De ya estar Más al pendiente De esa página Y pues dejarles Nuevas ideas Fotos de materiales Información De donde los pueden conseguir También les voy a dejar Mi información Por si ustedes Están interesados En comprar este tipo De flores Para yo podérselas enviar Como les digo Hay muchos colores Y pues este Si ustedes viven Dentro de los Estados Unidos Yo con mucho gusto Se las voy a enviar Si ustedes las necesitan Les comento también Que este Pues si se tardan Algunas dos Tres semanas Así que si su evento Va a ser pronto Pues comuníquense rápido Porque si necesito yo Anticipación Para podérselas conseguir Y podérselas enviar Así que gracias Una vez más Me despido de ustedes Y nos vemos En el próximo video Espero sus manitas arriba Y sus comentarios ¡Gracias!